SSD de 500 GB, aunque yo os recomiendo que os estiréis un poquito el bolsillo y le metáis ya un tera, porque con 500 GB, sea de la marca que sea, vais a poder empezar, vais a poder jugar, vais a poder hacer ya de todo, pero me juego lo que queréis con vosotros, que entre 3 meses, si no es antes, y 6 meses, se os va a llenar el almacenamiento y vais a tener que ampliarlo. Cuando eso os pasa, tío, para ampliar el SSD es un poco problema, porque tienes que coger el SSD de 500 GB, tienes que cogerte uno de un tera, tienes que clonar lo de uno al otro, y entonces ya quitas el de 500, pones el de un tera, y el de 500 te lo dejas de secundario, pero es un coñazo, porque como te salga no vas a perderlo todo, si no vas a tener que formatear, entonces, si no tienes otra opción, tío, métete uno de 500 GB, vale, pero en 3-6 meses vas a tener que ampliarlo. Mi recomendación, un tera. Ahora, el de 500 GB que habíamos visto, pues mira, era un Kioxia de 500 GB, un SSD M.2, en lugar del cuadradito, la pastillita que va directamente en placa base, mucho más rápido, la diferencia es que un SSD normal, lo que es el cuadradito este, tienes una velocidad de 500 MB de escritura, aproximadamente, y en los SSD M.2, los primeros, que son los más lentos, tienes a lo mejor 2000 MB, es decir, 4 veces más rápido. Eso te lo pone siempre en las características, cuando buscas el SSD, en las características se pone lectura y escritura, y entonces, empieza antes de los 2000 MB, hasta ahora, por ejemplo, estamos en unos que a lo mejor tienen 7000 MB, claro, pensad que 7000 MB de lectura y escritura, estás hablando que un SSD va a 7000, y el cuadradito, el SSD normal, o sea, el M.2 va a 7000, y el cuadradito normal va a 500, o sea, estás yendo 10, 12, 13 veces más rápido siendo un SSD, entonces, ese concepto, tenedlo en cuenta, por ejemplo, un Samsung 980 Pro 4.0, pues a lo mejor de un Tera te puede costar 80, 90, 100 euros, pero vas a ir a 7000 MB, sin embargo, uno normal, de estos cuadraditos, que es un SSD normal, vas a ir a 500 MB, a lo mejor te va a costar 50 euros. A mí no me merece la pena, por ahorrarme 40 euros, ir 10 veces más lento, porque eso es lo que te va a cargar el sistema operativo, es lo que te va a hacer abrir los juegos, lo que te va a hacer abrir cada programa, va a guardar archivos, va a leerlos, va a sobreescribirlos, va a borrarlos, entonces, yo os recomiendo SSD M.2 de 1 Tera, de 3000 MB, 4000 MB para arriba, ¿vale? Esa es la idea. Eso os puede costar en torno a entre 70 euros y 90 euros, si vais al Samsung 980 Pro, pues a lo mejor 110 euros, a lo mejor pues 110 euros, una cosita así, y principalmente eso. La selección de esta configuración, Kioxia SSD M.2, la pastillita, de unos 2000-3000 MB por unos 50 y pocos euros, una opción muy buena. Pero lo dicho, pillaros 1 Tera, porque ese mismo modelo de 1 Tera, en lugar de 50-55 euros, te va a costar 60-70 euros, o sea, no merece la pena. Entonces, iros a por el de 1 Tera, si no a un Kingston, también están muy bien, un 4.0, a lo mejor, hay veces que están en oferta y tienes 1 Tera, Kingston a 3000-5000 MB de escritura, por unos 70 euros, 60-70-80 euros. Entonces, esas opciones están muy bien, todo depende un poco de las ofertas y los momentos en los que vayáis a comprar esos componentes. Gracias. Gracias.